La maravilla del té verde, los beneficios médicos asociados. Si bien los té de hierbas, entre otras variedades, han sido populares en todo el mundo durante mucho tiempo, parece que solo recientemente han ganado una amplia aceptación en los Estados Unidos. Tal vez esto se debe en parte a los beneficios para la salud asociados con el té verde. No solo hay cada vez más evidencia práctica de por qué el té verde es maravilloso, sino que las comunidades científicas y médicas también están agregando su aprobación a esta mezcla. El pueblo chino ha considerado el té como un elemento básico en su dieta durante siglos. Muy probablemente se remonta a tiempos prehistóricos. Otras culturas asiáticas también han incorporado el té como parte principal de sus dietas. No solo se utilizó como una bebida común, sino que también se utilizó como una medicina desde el principio. Hay algunos documentos antiguos que mencionan de cómo utilizar el té verde para tratar la intoxicación alimentaria, ayudar a la digestión y aliviar los dolores de cabeza. La medicina moderna está finalmente empezando a ponerse al día con lo que la población de los siglos pasados ya sabían. La única diferencia real es que los médicos modernos entienden la química detrás de los beneficios del té verde. Para comprender plenamente los beneficios, primero es necesario saber la diferencia entre el té verde y los otros tipos de té. Casi todo tipo de té tiene algún beneficio para la salud. Pero el té verde es mucho mejor. La principal diferencia está en cómo se procesan las hojas del té. El té negro es fermentado y procesado y es un poco más pesado y elimina ciertos grados de los beneficios para la salud. Las hojas del té verde están en un estado más natural y el té se prepara vertiendo el agua caliente en las hojas. Hay un compuesto químico conocido como EGSG que significa galato de epigalocatequina que se encuentra en mayores concentraciones en el té verde. Una y otra vez, el té verde se ha demostrado que mejora la salud de varias maneras. El té verde está repleto de un poder antioxidante. Como se mencionó, el té verde contiene EGSG, que es un antioxidante que es eficaz para inhibir el crecimiento de las células cancerosas y también puede ayudar a eliminarlas. El SGC también previene los coágulos de sangre y ayuda a reducir el colesterol mal. Los estudios han demostrado una relación entre el té verde y la pérdida de peso. Los antioxidantes ayudan a impulsar el metabolismo del cuerpo, lo que le permite quemar calorías de manera más eficiente. También le ayuda a sentirse más lleno, a limitar la secreción de lectina, que es una enzima que le hace sentir hambre. También, ¿qué otra bebida puede hacer que se sienta lleno y a su vez quemar calorías? No solo eso, el té verde también puede reducir la cantidad de grasa que es absorbida por el cuerpo. Es decir, ayuda a que pase a través de su sistema en lugar de acumularse en forma de grasa. Además, el té verde también puede ayudar a prevenir las caries, refrescar la respiración, aumentar la inmunidad, dar un aspecto más joven a la piel, reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer y aliviar el reumatismo. Con todo lo que tiene y lo que hace, si usted todavía no está bebiendo té verde de manera regular, es posible que debe empezar a hacerlo de inmediato. Bien, hasta aquí esta importante información. Te invito a suscribirte a mi canal para recibir más información. También puede ir a mi página web, donde podrás descargar libros gratis para tu salud. Y para ir al siguiente video, simplemente tienes que hacer clic en el enlace que te mostramos a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias!